En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla, presentamos los siguientes datos sobre desaparición de personas. Según información de la Fiscalía General del Estado, las denuncias por desaparición de personas han aumentado. En 2022 hubo 1.713 denuncias por desaparición, convirtiéndose así en el periodo con más denuncias desde 2012. Además, para junio de este año iban al menos 152 personas que permanecían sin ser localizadas, cuya desaparición ocurrió en 2023. Es importante considerar que las infancias y juventudes son las que más se ven afectadas por la desaparición. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, son los jóvenes de 21 a 30 años quienes concentran la mayor cantidad de reportes de desaparición. Respecto a mujeres desaparecidas, son de los 11 a los 20 años las edades en las que hay más desapariciones. La impunidad estructural en la que se realizan y perpetúan las desapariciones ha provocado que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU califique la desaparición como el paradigma del crimen perfecto, por lo que su llamado a erradicar todas las causas estructurales de impunidad sigue vigente en Puebla. La Ley General y la Ley de Búsqueda del Estado ordenan la creación de leyes y herramientas que a la fecha no existen en Puebla. En el caso de la Ley de Declaración Especial de Ausencia, hacemos un llamado al Congreso del Estado a aprobar dicha iniciativa a fin de garantizar la protección de las víctimas de desaparición y sus familias. Lo mismo sucede con el Banco Estatal de Datos Forenses, que sigue sin existir y cuya implementación corresponde a la Fiscalía. Por su parte, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y el Programa Estatal de Búsqueda son pendientes que la Comisión de Búsqueda sigue sin cumplir. Desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla, refrendamos nuestra solidaridad con las familias que buscan a una persona querida desaparecida y seguiremos acompañando su digna exigencia de verdad, justicia y memoria. Gracias por ver el video.